Día, finza, noche de amor, no probó, no querías ocultar tu pasillo. La dama abrazadora, pelo en tu pecho, vine a incendiar, mando en tu boca de besar, vine a cerrar tus labios de cura, y el amor, por lo tanto, tu reproche, gris, de noche, no te da, Para vivir tenés, te ofusco también tu corazón, al poder ser pues un precio a tu pasión, mujer sin corazón, no te puedo olvidar. Miénteme como hacer lugar, porque quiero recordar aquella noche de amor, de aquella noche ser, que del placer fuiste al mercado fin. Quiero hablar, a ver si te avergüenza de tu pecado, Dios está en ti, perdón a tu desliz, ser feliz y a ti vuelve el rubor, y tu mirar me envuelve en el reproche de aquella noche de interno amor. Para vivir tenés, te ofusco también tu corazón, al poder ser pues un precio a tu pasión, mujer sin corazón, no te puedo olvidar. Miénteme como hacer lugar, porque quiero recordar aquella noche de amor.